los documentos a los abogados norteamericanos te acuerdas era así era los documentos a con Nelson y Modesto y los abogados norteamericanos pero esto fue lo sumo a la cabeza, además te dije que te pusiste bruta y todavía hay tiempo, o había tiempo, o hay pero como tú eres la que más sabes, te pusiste bruta ¿qué pasa? sé fiel, amarrar el caballo por donde diga el jefe y los jefe eran los que te mandaban el dinerito no hable de nadie por atrás, dios de frente sé fiel para que te aguante, porque no hay que te aguante Rosario Marcos, de Santiago ahora te levantó el caballo Rosario Marcos sonidos las ceves en el amarillo gracias de las calibles